Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no vuelve a caer en el mismo lugar Bueno, en Salta, en Salta, digo bien, ¿no? Se está instalando un telescopio, yo te diría supersónico porque es lo que me sale decir Muy bien, no sé de qué se trata Vamos a hablar con Diego García Lambas que nos va a interiorizar de qué se trata este avance científico enorme que hace la Argentina Hola Diego, acá Mariana y Martín, te saludamos Hola, Mariana y Martín, hola audiencia, ¿qué tal? Mucho gusto Sí, estamos haciendo un nuevo... Mira, el telescopio debe ser robótico y supersónico pero la comunicación no nos está saliendo muy bien así que vamos a ver si la podemos por ahí mejorar no sé si por Skype o directamente telefónicamente porque vale la pena profundizar un poco de qué se trata Contanos Martín, ¿dónde lo van a instalar? Cerro Marón, Puna Salteña, 4.650 metros de altura es un lugar elegido porque como sabemos la Argentina tiene muchísimas extensiones con cielos muy diáfanos Claro, ¿sabes qué leía? Sobre la información en relación a este tema que tiene el cielo despejado más del 93% de las veces espectacular eso, uno puede observar las estrellas divinamente y para eso eligieron este lugar Y se da que la Argentina al tener estas extensiones esta posibilidad de cero contaminación visual hacia el espacio los lugares de observación son maravillosos Yo recuerdo, bueno, principalmente Pampa del Leoncito ahí en San Juan, uno de los primeros en donde se hizo esta experiencia otro en Mendoza, el Pereyer, que es otro lugar que se usa mucho porque justamente las alturas dan para esto Ahora, lo que a mí me llamó la atención que eligen la puna porque los lugares que nombré antes si bien son lugares áridos no tienen la puna, eso está a 4.650 metros de altura o sea que además de observar vas a tener que tener un trabajo sobre tu propio como científico, sobre tu propio ser porque no es lo mismo estar a 4.650 metros de altura que a 2.000, por ejemplo Algunos datos, algunos datos de esto van a trabajar en coordinación los científicos argentinos con equipos de Estados Unidos y de Europa y bueno, la idea es instalarlo a partir de septiembre seguramente vamos a tener la comunicación ¿Está la comunicación? Diego nos va a ampliar mucho más me parece A ver Diego, hola, ¿cómo estás? Volvemos A ver si podemos comunicarnos allí Ahí está, perfecto Bueno, hicimos todo un poco un resumen de que se va a hacer sobre el Cerro Macón 4.650 metros de altura son científicos cordobeses ¿Y por qué eligieron ese lugar? Bueno, como vos dijiste las condiciones del cielo en la puna salteña en particular son extraordinarias hay muchísimas noches despejadas al año más del 90% además la altura que tiene el lugar hace que la atmósfera sea mucho más diáfana así que bueno, es un lugar que tiene muchas condiciones muy buenas para la observación y en todo lo que es el noroeste argentino no tenemos ningún observatorio así que es una excelente oportunidad para ponerle todo el empeño y poder lograr salir un nuevo observatorio allí El observatorio comienza con tres proyectos un proyecto en conjunto con Brasil que va a consistir en un telescopio ya está adquirido detectores infrarrojos que también ya están adquiridos y la cúpula principal ya está construida la tenemos que terminar posiblemente para fin de año lo vamos a tener este telescopio cuya sigla del proyecto es ABRAS el Centro Argentino Brasilero de Astronomía bueno, para el lado argentino es el único instrumento que nosotros vamos a tener en un suelo nacional para nosotros es bastante importante por las capacidades científicas que nos permite hacer contanos Diego para los que como yo sabemos poco de esto cuál es la importancia en relación a esta iniciativa qué nos va a permitir ver estudiar, analizar para qué lo van a usar Mira, hay distintas maneras de encarar estas cosas por un lado es que la Argentina retoma de alguna manera una senda que teníamos un poquito apagada que es la instrumental dentro del país en la Argentina hacía bastante tiempo que no teníamos instalación de instrumentos astronómicos así que, bueno celebramos poder concretar este nuevo telescopio que se va a instalar allí en breve la ciencia que va a salir de allí va a ser bastante diversa se va a poder estudiar cosas del mismo sistema solar o de las estrellas lejanas las galaxias o sea, hay muchos proyectos posibles para hacer con este instrumental Buenísimo Claro, uno se imagina que la trascendencia del estudio del cielo es tan importante que hace la humanidad creo yo desde que estamos mirando hacia arriba para entender estos fenómenos hoy que la Argentina ocupe ese lugar y bueno en vanguardia da mucha alegría y nada desearlo mejor gracias Diego y que ojalá pronto nos veamos ya con el telescopio y todo el aparataje instalado Espero que nos veamos por allá por Salta Muchísimas gracias Buenísimo para celebrar sin duda uno a veces no toma dimensión de los avances realmente desde el punto de vista de la ciencia que está haciendo Argentina en estos últimos años así que bueno para felicitarlos allá en Salta con esta iniciativa ahí está me salió con esta iniciativa con esta iniciativa